Tener el mayor reconocimiento que puede tener un deportista en Chile, el Premio Nacional de Deportes es algo que todos soñamos y que se haya hecho realidad y poder tenerlo hoy en mis manos, de verdad que me tiene muy, muy feliz. Estoy muy emocionado, es una sorpresa inesperada. Recibir el trofeo con el nombre de Sergio Livingston, ya con eso para mí es una cosa fantástica. El deporte te acompaña prácticamente toda la vida. Es la mejor elección que puede tener una razón, ser deportista. Haber clasificado al Mundial, recibir este premio al frente de todos, la verdad es que nos llena de orgullo y también es un sueño cumplido de muchos, muchos que lucharon por esto y se pudo hacer realidad. Creo que le dimos una esperanza tremenda a los niños y niñas que juegan rugby también, les demostramos que con trabajo duro, disciplina, con objetivos claros se pueden lograr cosas grandes y eso uno de nuestros grandes objetivos era inspirar a las generaciones que vienen de seguir logrando cosas así importantes y más. Gracias por ver el video. 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 Gracias.